cordial saludo bienvenido bienvenidas hoy les voy a mostrar como instalar el CaliLive en un dispositivo USB la video anterior les había explicado sobre el tema de como preparar, descargar y que herramienta deberemos tener y que tamaño de USB debe ser para poder instalar el CaliLive en un dispositivo USB, bien, entonces para este tema voy a utilizar la herramienta Rufus voy a abrir Rufus, acepto y esperamos un momento ok, aquí voy a propiedades de la unidad, nuevo volumen porque ya me detecta el USB, mi USB o la tarjeta, en este caso yo tengo acá que es una tarjeta con micro CD, ok, entonces es de 64 GB, ok pero RealCloud se sabe que no viene completo el I58.1, bien, entonces vamos a proceder con la configuración para eso vamos a irnos a elección de arranque, disco, imagen, elija, por favor dice lo dejamos por defecto, seleccionar al costado y vamos a dirigirnos a la ubicación donde se encuentra el CaliLive entonces yo voy a seleccionar mi disco, mi disco, de donde lo tengo yo y selecciono la carpeta y aquí lo tengo, CaliLinux 2023.2, libre selecciono la ISO, el archivo ISO, abrir listo, ya por defecto me detecta en la parte de abajo fijémonos que dice en etiqueta de volumen ya me muestra que es CaliLive la etiqueta en large FAT32 por defecto bueno, este el otro que más esquema de partición es MBR que me detecta por defecto ok, sistema de destino BIOS o UEFI ok, ahora acá podemos asignar en la persistencia ok, muy aparte en la configuración antes de iniciar el Linux vamos a asignar también pero desde acá vamos a asignarle al sistema que es lo que debe hacer con la cantidad de memoria el que la tome todo fíjese que cuando está en cero aquí dice cuando está en cero no está, no es persistente ok y cuando nosotros ya empezamos a moverlo empieza a cambiar eso quiere decir que le estamos dando el tamaño de, que tamaño de persistencia va a tener ok, entonces yo lo que voy a hacer es darle todo y el sistema lo selecciona por defecto sepáralo entonces el sistema va a hacer automáticamente la partición ok, entonces yo le doy todo y ya ahora me voy a la parte de mostrar propiedades avanzadas en la unidad y vemos que está por defecto no hay nada y vamos a más hacia abajo mostrar opciones avanzadas de formato fijamos que está seleccionado este está seleccionado la primera formateo rápido añadir etiquetas extendidas e iconos ok lo demás está como está sin check lo dejamos como está y le damos en botón empezar dice advertencia todos los datos en la unidad nuevo si es que han tenido alguna información se le va a borrar tengan presente que tiene que estar limpio el UCB y si han tenido pues se va a borrar ahí entonces para que tengan su precaución le damos aceptar y ahí va a empezar a realizar el formateo del dispositivo de memoria vamos yo voy a pausar el video y retornamos cuando haya terminado vale bien acá ya ha terminado ya ha terminado este así que ahora lo que vamos a hacer no ha salido ningún ningún mensaje ninguna alerta todo ha salido bien si en casa a usted le salga alguna novedad pues este solamente tienen que seguir la secuencia de lo que les pide no porque haya dependiendo los casos cuando depende en que dispositivo lo haga porque como ya le mostré y yo lo estoy este el store está en SD XC es una tarjeta de micro CD ok pues el sistema es un poco más actualizado entonces aquí ya está listo inclusive ya lo puedo abrir y ya está todo ahí el boot el cali está todo ahí ok entonces inclusive ya está con el nombre cali libre todo si en caso fuese un USB adaptador USB con adaptador con la tarjeta pues posiblemente le salga un mensaje entonces ya tiene que seguir la secuencia que tiene que descargar un archivo no sé automáticamente bien entonces yo voy a cerrar aquí voy a cerrar y ya ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el equipo ok y este presionar la tecla F5 para que pueda arrancar desde claro le quiero claro para que tengan conocimiento estimado y estimadas lo que ya anteriormente ya me ha pasado le he intentado y pues para que pueda reconocer el sistema desde un USB está fíjense que está en SDXC ok entonces esta es una tarjeta pero cuando nosotros reiniciamos la PC no lo va a reconocer ok es un poco tedioso entonces lo que tienen que hacer es sacar el micro SD de la tarjeta y colocarlo a un USB adaptable adaptador ok entonces cuando ya lo coloca lo van a poner lo van a colocar al laptop lo coloca y cuando reinicia eso eso es antes que reinicie antes que reinicie ok para que pueda reconocer el sistema desde y arranque desde el USB ok entonces eso es para que tengan conocimiento si fuese directamente lo instalan pues la configuración desde un USB normal pues no va a haber problemas pero esto solamente es para lo que es tarjetas ok entonces lo que yo tengo que hacer es sacar la tarjeta sacar el micro SD y colocarlo en un USB adaptable bien voy a la grabación lo voy a cortar acá y voy a continuar con la grabación en mi dispositivo móvil ok para la este reinicio y inicio de Cali Linux bien entonces yo voy a cerrar acá yo voy a voy a retirarlo para poder retirar voy a darle click en este pulsar listo ahora lo que voy a hacer es retirar retirar el el micro SD y colocarlo en mi USB en mi USB adaptable adaptador entonces yo lo voy a pausar y retornamos en el reinicio del esto ok bien entonces aquí ya ya le he colocado el USB ya le he colocado ya el micro SD le he puesto el USB entonces fíjense que aquí ya me detectó igualito está Cali Linux pero ya me detecta como un como un este USB bien entonces yo voy a cerrar aquí cierro y voy a proceder a revisar a la voy a la parte de abajo me voy a botón de apagado y reiniciar reiniciar listo ahora lo que tengo que hacer es esperar que se ponga en pantalla negra y acá presionar la tecla F12 ok cuando se ponga la pantalla en negro ahorita está diciendo reiniciando cuando haga una un retro entonces ahí cuando se apague no esperemos entonces ahí voy a presionar F12 con mi porque me marca el Lenovo mi laptop es marca Lenovo entonces se presiona F12 ahora acá lo que tenemos ya estamos en la ventana de boot manager de la BIOS ahora lo que tenemos que es seleccionar el dispositivo en este caso debo seleccionar el FUCB debice más storage debice hay dos pero vamos a seleccionar el primero porque el otro dice UCB HD más storage pero bueno vamos a seleccionar el primero le damos enter y ahí me detecta ya automáticamente ahora me ha escuchado un sonido ya lo detecta el UCB ok entonces en esta parte es lo que vamos a asignar de la persistencia voy a acercar un poco más y voy a bajar hacia abajo hasta llegar la parte que dice Libesystem which UCB encrypted persistente ok seleccionamos esta opción porque el otro es Libesystem which UCB persistente check cali entonces yo voy a seleccionar la la segunda opción la segunda opción y le damos le damos enter para iniciar algunas veces hay que esperar yo voy a pausar el vídeo porque no inicia ok ya está iniciando ya ahí ya ahí ya ahí me sale entonces lo que tengo que hacer ahora yo estoy con mi mouse me voy a dirigir brevemente a mostrarles las características del cali voy en la parte superior en la esquina al lado de izquierda y ahí me muestra las algunas este algunas todas las todos los programas las aplicaciones ve entonces el otro en la parte de abajo están los este el persistencia acá está el persistencia lenovo es lenovo es de lo que es el disco duro de windows el otro el otro disco todo lo tanto los discos acá y luego vamos a por ejemplo a vamos a ir a lo que es este no le está mostrando bien vamos a ir a abrir un terminal fíjense que ahí está el terminal ok voy a escribir ls que ya se y me muestra todo el contenido ok en las carpetas entonces ahora para poder yo salir de aquí para que no sea tan grande el video para poder yo salir lo que tengo que hacer es dirigirme al lado derecho en la parte en la parte superior a la esquina ahí está ahí está la parte del apagado le damos clic ahí ahí estoy mostrando ok con el puntero del mouse clic ahí y me va a mostrar en el centro las opciones para el apagado ok le doy clic en el shun shun dou y automáticamente ya me apaga ahí ok entonces ahí ya me apaga el equipo ahora cuando yo quiera ingresar al windows al windows este siempre cuando ingresemos a windows tenemos que sacar el dispositivo o el el usb para que no lo detecte y cuando volvemos a ingresar a cali linux libre lo que tenemos que hacer es reiniciar o apagar el equipo y y con este colocar el usb del cali libre entonces ahí lo reconoce automáticamente e inicia con cali libre ok así de fácil así de sencillo voy a este voy a este sacar el usb ok y voy a encender voy a encenderlo y va a entrar el windows fíjense ahí está el windows entonces ese es el hasta acá sería todo ahora